Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro si hasta Dios está lejano sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil en un corzo a contramano un grupín trampió Jesús No te fíes ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en la moral que estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir Te desencuentro si hasta Dios está lejano sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil en un corzo a contramano un grupín trampió Jesús No te fíes ni de tu hermano se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en la moral que estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir